Hola, bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy vamos a estar preparando unos tacos de pescado empanizado y los ingredientes que vamos a estar utilizando son mostaza, ketchup, pimienta, sal, aquí tengo una taza de harina multiusos, polvo para hornear, sal de ajo, este es un filete de mojarra nada más que yo ya lo piqué en tiritas, ya me adelanté un poco, limón, un chile serrano o jalapeño el que ustedes prefieran, mayonesa, repollo, un jitomate, cilantro y tortillas de harina o de maíz, las que ustedes prefieran y lo primerito que voy a estar haciendo es preparar la harina o masa como le quieran llamar para empanizar el pescado. Como les digo yo aquí tengo una taza de harina multiusos le voy a echar media cucharadita de polvo para hornear media cucharadita de sal de ajo pimienta nada más vamos a usar un cuartito de mostaza vamos a usar dos cucharadas aquí es media una y media y aquí son dos y le voy a estar agregando 8 onzas de agua ahora si lo mezclamos qui y y y y y No mezclan hasta que no miren ningún grumo, miren así va a quedar la consistencia, debe de ser como para pancake Ahora aquí tengo los pedazos de filete, ya los piqué en tiritas como les digo, los voy a estar echando aquí Y ahora los voy a mezclar aquí con la mezcla esta que hicimos Se aseguran que queden bien cubiertos todos y lo ponemos por un ladito, mientras vamos a ir picando El jitomate, la cebolla, el chile, vamos a echar limón, vamos a hacer más bien un pico de gallo Para no andarles con tanto rodeo Bueno, pues vamos a comenzar picando el jitomate Yo lo voy a estar picando en esta maquinita ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a estar picando el cilantro muy finito Vamos a agregar limón Y un poquito de sal Ahora sí a mezclar todo ¡Suscríbete! 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 Esto también lo vamos a estar poniendo por un lado Ahora mientras voy a ir picando el repollo Traten de picarlo lo más finito posible Voy a ponerlo en el pincel Y voy a ponerlo en este colador para lavarlo muy bien Bueno pues aquí ya lo lavé muy bien Lo voy a estar pasando en este platito Ahora aquí voy a estar poniendo a calentar ya el aceite Yo voy a utilizar este sartén Este es el que siempre utilizo para eso Como brinca mucho el aceite y se me mancha muy feo Este es el que tengo especial para eso Y luego me gusta porque está más amplio Siento como que la otra ollita está muy chiquita Pero está un poquito más alta Por eso prefiero mejor este Voy a dejar aquí que se le seque el agua Y luego le agrego el aceite Bueno pues aquí como pueden ver ya se secó el sartén Ahora le voy a estar agregando el aceite ¡Gracias! 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 Ahora voy a esperar a que se caliente el aceite Ahora para saber que el aceite ya está listo Vamos a agarrar con la puntita de la cuchara De esta mezcla que hicimos Y la agregaremos para ver Si vieron como se empezó a dorar Eso quiere decir que el aceite ya está listo Comenzar agregando el pescado ¡Gracias! 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 Ahora ya le voy a dar vuelta Aquí pues ya está bien dorado Un poquito de pescado Lo voy a ir sacando Y vamos agregando más pedaces ¡Gracias! ¡Gracias! Así que esto va a ser el mismo proceso Esperar a que dore por un lado Darle vuelta Y luego sacarlo Ahora aquí voy a ir poniendo el comal Para calentar las tortillas Mientras se terminan de dorar Esos pedazos de pescado Bueno pues voy a ir empezando a poner la tortilla Yo creo que ya está listo el comal Voy a empezar con una de harina También acá voy a poner una de maíz Y vamos a empezar a preparar el taco Pues le voy a estar embarrando mayonesa Le ponemos las piezas de pescado Le ponemos repollo La salsita está pico de gallo Ketchup Ketchup Mostaza Pueden acompañarlo también con limón Si es que les gusta el limón Bueno y eso es todo por el día de hoy Si es que les gustó esta receta Los invito a que se suscriban Que leen like Que lo compartan Y yo estaré subiendo más recetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!